Al cien por cien de gasolina ¿Quién pudiera? Tremenda ¿Por qué? Porque es que no le quiero gastar toda la gasolina A alguien, ¿sabes? Ah, no sé, es que de última Tienes que ir con alguien que vos sabes que Si se la estás, no se enoja Básicamente, es que me lo dijo ayer En plan, yo si quieres te la presto Y yo, sí Bueno, por favor, compáltame Es que también le interesa Porque lo primero que le dije es Tengo la localización de todos Y cada uno de los ammunition Quisiera poder pasar un poco por eso también Para ver qué es lo que puedo encontrar ¿Tú qué eras? Yo soy cocinera Guapo Tú tienes para rebuscar un montón entonces Sí, sí, a mí me cuesta mucho Todas las cosas De hecho, te puedo preparar ¿Eh? A veces que tengo una suerte es tremenda Y que antojo Ah, bueno Pues yo te puedo preparar Un mapa ¿Qué te gusta más? ¿La ciudad o la parte norte? Donde sepas que no hay tanta gente Ahora mismo ningún sitio Ese es el problema O sea ¿En qué horario más o menos? Para que no entendamos Este horario ¿Este? Ah, bueno Pues entonces ciudad Entonces ciudad Sí Eh, sí Yo estoy en el atasco Había un chaval Que Justamente Me ha gustado mucho encontrármelo ¿Sabes por qué? Porque hay una teoría que tenía Que se acaba de confirmar Gracias a este chaval ¿Qué te puede saber? Sí Más o menos Eh, a ver Entre líneas Por ahí Entre líneas Te puedo decir Que hay petróleo Oh, no sirve El petróleo no sirve Claro El caso es que no sé Si el petróleo está En el norte O en el sur Pero este tío Venía del sur Y me ha visto Y se ha ido Para el sur Así que un día de esto Me Me daré unas vueltitas Con la moto A ver qué encuentro Y Lo de Cocinera Pues te digo En la ciudad Tienes suerte Porque hay un montón De gasolineras Un montón De tiendecitas De puestos De comida Solo Sí Vi Muchos Badulaques Pero el tema Es Que no me sé Muy bien El mapa Sí Por eso Te he preguntado Porque te puedo Preparar Un mapa De De la mitad Que me dijese ¿Sabes? Sí Y No sé nada Ciudad Sí Tienes la casa Acá Preferible ir A la ciudad Y Tienes un Recorrido Que A ver No es muy largo Y tampoco es muy corto Yo creo que Que te da para Te da para un tomo Te da para un tomo Claro Sí Sí De todos modos La mejor forma Para un cocinero No sé si Te habrán dicho Es que Que te hagas granjera Granjera Ajá Tomate Sí 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 Es la mejor forma Porque encima Da la casualidad ¿Vale? De que Ahí en casa Tenéis algo maravilloso Que es básicamente Que con tela ¿Vale? Si Sé que estáis justos De tela Pero 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 con tela Podéis pillar lo que En paleto es con botellas vacías Claro ¿Qué pasa? Que Con alguien como yo aquí Que se saca 200-300 de tela por día Ala madre Tremendo Pues yo Pues yo creo que puedo Donar una parte Para los cocineros Que estéis por ahí Claro Es que La cocinera más Activa Prácticamente soy yo Y el Tema es que Tenemos a uno Pero es vago Ya Lo sé Lo sé Joker Te tiene que gustar Exactamente Igual Había preferido Capaz Algo Como Químico Armero O mecánico Es que Siento que No sé Si soy yo O qué Pero siento que Las otras cuatro Esencialidades Así Tipo Habilidades Que tenemos Son más útiles Y yo Me quedo ahí En el camino Como bueno Hago comida Simplemente Alimento todo A ver Tú eres De las poca gente Que puede hacer fogatas Por ejemplo Ah sí Eso es verdad Sí Soy la única Incluso Detalloso Si necesitas que Te escapa Pásame Lo mechero Que quieras Sí De hecho Se lo dije a Joker Se lo dije a Joker En plan Un día de esto Te tengo que dar Tal Siempre lo veo Siempre se me olvida Tremendo De última Dámelos Dámelos Y ya Sí Porque tengo como 600 ¿Sabes? O sea Sí Me pongo Incluso creo que En un día O menos en un día Bueno En un ratito Ya hice 200 Que me habían pedido Andrea y Ángel Sí Así que eso también Me sirvió Me dio tipo Un poquito de Experiencia Armarlos Sí Porque Por cada Uno Son tres letritas Claro Es la verdad Poquito de a poquito Voy sabiéndome Sí Yo Yo ya te digo Como mecánico Es la hostia Porque Creo que eran Tres de hierro Haces una Palanca No una palanca No una Llava inglesa Perdón Y puedes usarla Como Arma ¿No? Sí De hecho De hecho Es una de las Más fuertes Junto al puño americano Uy Quiero una Ahora me hice ganas De tener una A ver qué tal Porque Creo que es la única arma Que todavía no he tocado Casi Claro Porque solamente Lo pueden hacer Los mecánicos Claro Es como que La tienen que Hacer ellos Y Y dar a los demás Básicamente El pez no Lo tienen Eso en sus manos Sí Como tú Con las fogatas Bueno pues Ahí está el tema Y Yo como químico ¿Por qué me hice Químico? Pues Ya por gusto Ya porque dije Bueno No me falta de nada Es el único Que creo que no he tocado Buenas Buenas Siempre te encuentro Por aquí Sí Siempre estoy por aquí Yo a estas horas Ser químico Sí Tipo La química Eh pues Creo recordar Que ya ha sido todo Madre Y creo que Recordar Que me hice especialista En todo ya Solamente me faltaba Químico No Tremendo Claro Yo cuando Cuando desperté Eh Creo recordar Que era Tomo Treinta y pico De mecánico Sí Pero Claro Me enteré De una cosa Que había cambiado La ciudad Respecto a los vehículos Y dije Ya no me renta A ser mecánico Pero Ya le empezaron A cambiar las normas Pácticamente ¿No? Sí 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 Claro Cuando te duermes Durante mucho tiempo Y vuelves Pues Pasa Pasa que cosa Por ejemplo Recuerdo Ah Hablando de eso Por ejemplo Acá nos pasó Antes que llegaron Ustedes Que han despertado Muchachos No sé si te contó Sí De esto Que han despertado Muchachos En la cual No sabía Que había pasado Con este lugar Ellos recordaban Que era su casa Y nada No tenía la llave Le cambiaron Las cerraduras Eso le va a pasar A mucha gente Ya te lo digo yo Nos encontramos Con Con este Porque Ya te digo yo Que yo Tengo como Un leve Resueño De que yo ya había Estado por ahí No, no Pero Pero no dentro No dentro En plan De verlo El tema Que por cierto Habla de Leon Que estés atento También a este temita Por si En algún momento Es alguien Acá adentro Y es como Oh what ¿Cómo? Ya te digo yo Que va a pasar Más de una Y de dos Y de tres Ya pasó Tres veces Lo que sí Hay Bastantes detalles Por ejemplo Un muchacho Que se despertó Se despertó Acá afuera Y dijo que No sabía nada De qué me ha pasado Y el otro muchacho Trató de forzar La cerradura Con No sé Moviendo el cuerpo Por así decirlo Ah sí Se acomodan Me dices Sí Y bueno Entraron Y justo estaba Creo que Yoko Yoko y H Estaban Y va que Dicen ¿Y estos muchachos Quiénes son? Uno estaba haciendo ejercicio El otro no sé Donde estaba Por lo que nos comentaron Y quedaron como What? Y nada Nos avisaron Por la radio Y nada Algunos Vinimos Corriendo Y vimos Acá Estábamos Muy Sí Pues Si hacen Eso Ya sabéis Que podéis Quitarlo Del medio Indeterminadamente ¿Ya? En plan A tomar por culo Ah bueno Claro Sí 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 Le dijimos Tipo De última Agarramos un auto Eh Subimos todo Te llevamos hasta el refugio Y no quisieron Simplemente Dijeron Nada Lo arreglamos con los militares Y vemos Que hacemos Y no volvieron Tipo Al parecer No volvieron Pero Nada Está el medio Teratente De que entren Forzando la puerta Vaya tela Yo Conociéndome La verdad Es que Viendo mi taquilla Tengo pocas cosas A lo mejor Un día de estos De repente Encuentro más cosas ¿Sabes? Porque Llevo mucho tiempo Y tampoco Tengo una taquilla De mucho tiempo Así que No descarto No descarto La taquilla del lago Está llena De cosas Si pasan A Dormirlos Un poquito A ver Que realmente Tienen Encima Despertarlos O hacerle preguntas Y nada Si Necesitan ayuda Que se le ayude Y se les retira De la propiedad Si De hecho Eso Os iba a decir Porque vosotros Tenéis Dos zonas Que podéis poner Una Una silla En el centro Y cerrar ¿Sabes? Exactamente Que son Como dos garajes Sí Sí, sí, sí Realmente Entonces Ahí es la cuestión Entonces Eso Más que nada Para que estés atento Porque No sé si te lo comunicó Trata de comunicarle Chicos A ver A ver No No lo ha dicho Pero Yo ya tenía En la cabeza Que podía pasar Claro Es que nada Bueno Porque cuando Cuando os vi ahí Dije Uy Tengo yo el recuerdo De que Me suena gente aquí Y no era esta gente Porque yo Del Primer día Que estuve En la ciudad Pasé Literalmente Frente A A Ese sitio Pero que Como esa Muchas O sea Hay En un montón De sitios Que Si de repente Alguien De hace Seis meses Despierta Es como Que ha pasado Z Ah bueno Pues vale No 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 Que justamente Había Empezado A recolectar Cuando estaba El Z Pero Se conoce Que Es Herbívoro Es buena gente Buena gente Míralo Tiene cara de Pepe Mira ese chaval Que buena gente Coño Luego Por ejemplo Ayer Luigi Se llevó Una alegría Con Con lo que le di Hay Hay Oye Vamos a ver. 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 Claro. Entonces tenía un montón de goma y un montón de ganzúas y de todo, ¿sabes? Ay, la madre. Un regalo. Un regalo. Sí, sí, sí. Creo que pudo hacer como 22 kits. Claro, al final es como le dije, a mí no me vale nada. Es como el tema de las plantas medicinales, ¿sabes? Sí, la plantas medicinales. Sí, a menos que tengan las misiones. No se las he dado porque se las voy a dar directamente a Akira para que estudie de medicina. ¿Ah, ¿sabes? ¿Ah, sí? Los cócteles necesitan, ¿sabes? Sí, 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 así que eso sí, no lo necesitamos. Así que sí, puedes conseguir hierbas también o jarabes. Sí, sí, yo sobre todo era por los jarabes porque yo me gusta mucho compartir hasta que me doy cuenta de que no me queda nada, ¿sabes? Sí, de hecho, cada vez que hay cualquier persona que tenga la misión de hierbas, intento irme con esa persona para exactamente eso. Básicamente. 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 Yo te digo, yo sobre todo es porque tengo mucho tiempo O sea, y entonces Es como le dije a Luigi A mi recolectar más o menos No me importa, ¿sabes? Claro Sí, a ver, me conté tranquilo Dependiendo si no tenés tanta gente cerca Pues recolita tranquila Claro, ¿no? Y si aparece gente en zona rica Sé que... Sé otros tres atascos Que a esta hora está vacío Claro, claro, está bueno A más, lo que me he dado cuenta Es que la gente se lleva a todos los lugares de los químicos Sí O sea, yo por eso mismo Siendo químico no voy a ningún sitio Porque va a madrugar para entrar aquí Quien yo te diga, ¿sabes? Sí, además pelearte por encontrar algo O sea, porque encima El químico es el único oficio Que tiene todo separado por kilómetros Ay, mi madre Yo me quería cambiar ahí No, no te lo aconsejo O estudiarlo De hecho O sea La mejor sinergia es químico con cocinero Claro, porque tú haces jagger Yo hago cóctel Porque en el caso de que De que no hubiese cocineros Quiere decir que solamente se podría hacer de cóctel Los que encontremos por ahí Vale Vale Me voy de la zona rica Que ha llegado gente Y esto se está llenando de zetas Me acabo de De acordarte Que tenía la misión de matar zetas La acepté Se me había olvidado por completo Tenía que matar 20 zetas Pues llevo un 98 Y he pisado ya paletos Tres o cuatro veces, ¿sabes? Ok Yo, el único La única zona de químicos Que sé que a lo mejor tiene Tiene algo Son todas las de la ciudad Y dependiendo Porque A ver Hay Hay como un refugio Que se llama el oasis Pero no sé Quienes son Creo que se llama así Que encima yo le quiero preguntar cosas a Lex Necesito info Necesito info Por cierto Lo del Discord Es porque O sea O sea Pueden haber entrado por bug O pueden ser Antiguos miembros De lo que antes era Una comunidad Relativamente agresiva Yo los conocí En su momento Así que Ante la duda Tumbar Y Interrogar Que Por cierto Si acaso Lo que me has dicho Antes de 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 casa Si quieres Se lo explico yo A A A Akira Y a Alex En plan Más detalladamente Aunque Deberías Sotar que Silvici presenta Así que Porque Una cuestión que En el periódico Escribí un poquito Así que Después anda mirando Si Si He mirado el periódico Aquí un poco Ya que El servicio De No sé Cómo lo conocerás Tú Pero yo lo conozco Un poco como de gente ¿Sabes? Ya no No hay Helicópteros Para mirar Si estoy leyendo O no Pues Pues Hacer dos cosas A la vez Perfecto Y miro a veces Un poco Últimas noticias Y así Y así Y así ¿Qué habéis dicho ¿Qué habéis dicho? ¿Qué habéis dicho? No Que Siempre estoy atento Para ver las últimas noticias Y cosas así Porque como siempre Se dice algo en el periódico Pues en plan Voy a mirar por si acaso Perfecto Perfecto Hay que estar atento Al periódico En esta ciudad Si Porque A la mínima Que cambie Algo Y no te enteres A lo mejor La lías Sin querer Si Si Socorrera Prácticamente Esa 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 ¡Gracias!